Soy la mulata, la que viene de La Habana, la que trae ese sabor. De la música cubana soy la hija del tambor. Soy la mulata, la sensualidad en persona, la divinidad del viento. Cuando canto pa' mi gente no saben lo que yo siento. Soy la cadencia de la música que venden. Yo sé bien lo que tú sientes, lo que alivia tu sufrir. A lo mejor yo estoy sufriendo por dentro. Pero canto pa' mi pueblo y los hago sonreír. Ay, chica, mulata fabulosa soy yo. Oye, olvídate las cosas malas, cariño, y piensa en lo positivo. Soy, yo soy, mulata fabulosa. Mulata fabulosa. Yo soy. Oye, chico, la hija de Opatalá. Soy. Mulata fabulosa. Mulata fabulosa. Yo soy. Mulata fabulosa. Yo soy, yo soy la que alumbra el camino. Soy. De toda la humanidad. Mulata fabulosa. Ay, la que trae ese sabor. Yo soy. Mi gente de Cuba hermosa. La mulata fabulosa en Nueva York. Oye, la dulzura en persona. Y te vengo a cantar, papacito, mira, con todo mi corazón. Ay, ¿quién dijo que todo está perdido? Si yo vengo presente a mi corazón. Ay, bendito, bendito. Ella mire y lo mueve. Ay, mira la bandeja como se venera, papá. Ella mire y lo mueve. Con tremenda sabrosura. Ella te pone a huarachar. Ella mire y lo mueve. Ay, ella lo mire, lo mire y lo mueve, caballero. Con tremendo sabor. Ella mire y lo mueve. Ay, mira la bandeja como se pone su cañón. Ella mire y lo mueve. Sabrosura en Nueva York. Sabrosura en Puerto Rico. Oye, mira. Sabrosura en Santo Domingo. Colombia, Perú. La gente de Europa, caballero. La gente de Italia. Chiberiamos, ragaz. Sí, chiberiamos. Ay, la mulata soy. Óyeme, caballero. Para toda la gente del mundo entero. Bendiciones. 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 Bendiciones.